Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Mi nombre es Elisbet y sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Angelica Huxell nació el 9 de agosto de 1996 en Virginia. Sus padres eran Mel y Jennifer, quienes se separaron cuando Angelica era una bebé y ella se quedó a vivir únicamente con su madre. En el año 1998, Jennifer se casó con Zack, con quien luego tuvo dos hijas de nombre Justine y Grace. Pero luego se separaron en el año 2009 y las tres niñas se fueron a vivir con Jennifer. Zack fue la figura paterna de Angelica hasta los 13 años. Y en el año 2010, Jennifer conoció a Weasley Huxell y tan solo un mes después de comenzar a salir, decidieron casarse. Dos años después, en el año 2012, la pareja tuvo su primer hijo juntos llamado Timothy. Y ese mismo año Angelica fue adoptada legalmente por Weasley, por lo que cambió su apellido a Huxell. Poco después, tuvieron a su segunda hija de nombre Abby Huxell. Desde que estaba en la secundaria, Angelica amaba los deportes y participó en varios de ellos. Una vez que entró a la universidad, jugó hockey y softball. Para el año 2015, AJ, como era llamada por sus seres queridos, estaba cursando el primer año de informática en la universidad de Virginia. La familia Huxell vivía en Norfolk, Virginia, y Angelica se mudó a Farville, a unas tres horas en auto, para poder asistir a la universidad. Pero usualmente, cuando tenía algunos días de vacaciones, se iba a visitar a su familia. Para el 2 de marzo del año 2015, Angelica contaba con 18 años. Estaba de visita en Norfolk y alrededor de las 7 de la mañana, su madre salió a trabajar y AJ estaba en la casa. Para ese momento, Weasley y Jennifer estaban atravesando problemas matrimoniales, por lo que él estaba durmiendo fuera de casa. Sin embargo, ese día Weasley le avisó que iría a la casa a dejar su camioneta de uso personal y buscar su camioneta que usaba para el trabajo. Weasley aseguró que en ese preciso momento no vio a AJ. Weasley trabajaba en una empresa de calefacción y aires acondicionados, por eso usaba dos camionetas. Así que llegada la noche, cuando Jennifer regresó del trabajo, notó que su hija no estaba en casa y faltaba también parte de su ropa, aunque estaba su billetera y su abrigo. En ese punto, Jennifer encontró una hoja en la mesa de la cocina que tenía el siguiente mensaje. Con todo lo que está pasando, es mucho con lo que lidiar. Este mensaje no tenía mucho sentido para ella. Luego de intentar localizar a AJ sin frutos y de esperar a ver si ella regresaba, la familia decidió poner una denuncia por desaparición y pronto se comenzó una búsqueda de la joven. Varios días después, la policía tuvo un primer sospechoso. Se trataba de Corey French, un amigo de AJ. Sin embargo, algunos medios llegaron a señalar que era su novio. Estas sospechas empezaron porque Weasley afirmaba estar casi seguro de que Corey tenía algo que ver con la desaparición de AJ, así que ingresó sin permiso a la casa de los padres de Corey y allí, detrás de un mueble, encontró la chaqueta con la que AJ fue vista por última vez. Si bien este hallazgo hacía ver a Corey aún más sospechoso, la policía no tenía evidencia de que pudiera relacionarlo. Por otro lado, Weasley fue arrestado el 21 de marzo del año 2015 por interferir en la investigación y también por invadir la casa de Corey. Aunque Weasley estaba muy convencido de la participación de Corey, la policía veía que su manera de actuar ante la situación era un poco extraña, así que decidieron indagar un poco más. La policía supo que unos días antes de la desaparición de AJ, Jennifer había echado a Weasley de la casa porque descubrió que estaba consumiendo drogas y se estaba comportando de manera muy errática. Por lo tanto, decidieron registrar la camioneta de Weasley y dentro se encontró cinta adhesiva, guantes y una pala. También se halló una banda para el cabello y una foto de AJ que estaba rota. Se conoció que el hombre estaba viviendo en un motel cercano a la casa, por lo que la policía decidió también revisar esa habitación. Para sorpresa de muchos, o quizás no para la policía, en una grieta del techo de la habitación, Weasley había escondido una pequeña bolsa con heroína y dos cajas de municiones de una 9 milímetros. La policía contactó al traficante de drogas de Weasley y este le dijo que el hombre le había comprado heroína el 3 de marzo, es decir, un día después de la desaparición de AJ. Mientras tanto, este hombre estaba en la cárcel por delitos no relacionados al caso de Angelica. Weasley dio una entrevista telefónica desde la cárcel donde hablaba de AJ en pasado, lo cual fue muy extraño, ya que para ese momento ella solo estaba desaparecida. Teniendo ahora todas estas sospechas en Weasley, las autoridades decidieron analizar los registros del GPS de la camioneta del trabajo de Weasley. Debido a esto, se pudo conocer que Weasley había conducido el 4 de marzo hasta una casa abandonada en Smith Ferry, en la ciudad de Franklin, Virginia. El celular de Weasley también lo ubicó en la casa abandonada y conciencialmente los registros telefónicos de AJ también la ubicaron allí. Por esto, la policía comenzó a buscar en la zona y el 9 de abril, poco más de un mes después, hallaron el cuerpo de Angelica semi enterrado en una zanja de drenaje detrás de la propiedad. El informe del Forense indicaba que AJ murió por intoxicación aguda con heroína, pero también afirmaba que había violencia homicida debido a que tenía hematomas en su cara y su pecho. Los análisis toxicológicos determinaron que la joven tenía tres veces la cantidad letal de heroína en su sistema. Debido a la descomposición del cuerpo y el daño causado por animales e insectos, no se pudo determinar si había sido abusada sexualmente, pero el cuerpo fue encontrado con los pantalones abajo. La policía pudo descubrir varios videos de cámaras de seguridad de algunas tiendas donde se podía ver a Weasley los días posteriores a la desaparición de AJ. Además, sus registros bancarios también lo ubicaban en la zona. Todo este trabajo de investigación duró un tiempo y hubo algunos retrasos, pero mientras tanto, Weasley seguía en prisión. No fue sino hasta el 19 de noviembre del año 2018 que un gran jurado acusó a Weasley y Hustle de 40 años del asesinato de su hijastra. El juicio de Weasley comenzó a inicios del año 2020, pero solo dos días después de iniciado, se declaró nulo porque había desacuerdos sobre las evidencias que debía escuchar al jurado. El problema fue principalmente por los antecedentes penales de Weasley, ya que se conoció que en el año 2005, el hombre había enfrentado cargos en Ohio por atacar y luego secuestrar a su ex esposa Michelle. La pareja estuvo desaparecida por casi dos semanas y luego se supo que Weasley había secuestrado y amenazado a Michelle. Además, durante los días del secuestro, robó un banco en Virginia. Por todo esto, Weasley fue arrestado en Illinois y sentenciado a 54 meses de prisión. Este caso ocurrió en varios estados diferentes porque Weasley huyó de Pensilvania con su ex esposa mientras llevaba a cabo el secuestro. Finalmente, el segundo juicio de Weasley comenzó el 26 de enero de 2022, esta vez sin presentar al jurado el pasado criminal de Weasley. La fiscalía argumentó que el hombre estaba furioso porque unos días antes Jennifer lo había echado de la casa debido a que descubrió que él estaba consumiendo drogas y porque estaba teniendo un comportamiento errático. Ahora, la mañana del 2 de marzo del año 2015, AJ estaba en la sala doblando su ropa y escuchando música, cuando de pronto Weasley llegó a la casa. Previamente, él le había dicho a Jennifer que iría a la casa a cambiar su camioneta, pero en cambio lo que hizo fue secuestrar AJ para agredirla sexualmente. La fiscalía cree que AJ fue asesinada el día siguiente del que fue secuestrada. Mientras AJ estaba secuestrada, Weasley la golpeó, abusó de ella y la intoxicó con altas dosis de heroína. No se tiene claro el lugar de los hechos, pero se cree que el secuestro fue en el motel donde estaba alojado él y que posteriormente Weasley la llevó a la casa abandonada. La fiscalía, por su parte, no pudo aclarar el motivo de la muerte, pero se supo que Weasley no tenía muy buena relación con Angelica. Además, se cree que él simplemente quería vengarse de su esposa. Se pudo confirmar que los días siguientes, Weasley intentó plantar pistas falsas para así despistar a la policía, como fue la chaqueta que supuestamente él consiguió en la casa de Corey. Por su parte, la fiscalía presentó varios testigos. Uno de ellos fue el supervisor del trabajo de Weasley, quien aseguró que Weasley llegó una hora tarde al trabajo luego del almuerzo, con la excusa de que debía darle dinero a su hija AJ y que salió más temprano de lo usual a finalizar su turno. Otros testigos afirmaron que Weasley actuaba extraño durante los primeros días de búsqueda de AJ. Un amigo de la joven llamado Andrew dijo que ayudó en la búsqueda y repartiendo carteles, pero que él también pudo notar que Weasley siempre indicaba dónde buscar exactamente. Andrew dijo que Weasley era intimidante y que en un momento le habló a él y a otros chicos sobre las armas que tenía y aseguró que pertenecía a la hermandad Aria, un grupo criminal neonazi. El traficante de drogas de Weasley también llegó a testificar en el juicio luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía para reducir su condena por tráfico de drogas y dijo que le había vendido heroína a Weasley el 3 de marzo. Por su parte, la defensa de Weasley presentó las teorías de que quizás AJ se había suicidado con una sobredosis de un medicamento que le habían mandado para las migrañas hace varios años. Los análisis toxicológicos no integraron ese medicamento específico, por eso la defensa creó esta teoría con base a ese medicamento. Afirmaron que Angelica estaba deprimida luego de haber terminado con su novio, que había consumido drogas y que había descargado imágenes con frases relacionadas al suicidio días antes a su muerte. Sin embargo, no había pruebas de tal depresión y Angelica tampoco tenía antecedentes por consumo de drogas. Pese a todas las hipótesis de la defensa, el jurado solo deliberó 40 minutos antes de declararlo culpable de asesinato en primer grado y también de ocultación de un cadáver el 7 de febrero del 2022. El 4 de abril de ese mismo año, Weasley fue sentenciado a cadena perpetua, más 15 años de prisión por el asesinato de AJ, 5 años por ocultar el cuerpo y 10 años por posesión de sustancias ilegales. Hasta el día de hoy Weasley ha afirmado en varias entrevistas con medios de comunicación que es inocente y que sería incapaz de hacerle algo a su hija. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. En este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. En pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta a la investigación realizada y compartirla con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Sin más que agregar yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!